Digo que todo te lo dijo sin medida Ponte el amor por amor que te ha ido a mi vida Ponte que es que jamás tú te has querido Que tu pasión para ti ya te ha contido ¿Tú crees que porque te quiero? Te voy a quedar de tu vida No pienses de esta manera Pues dígete equivocada ¿Tú crees que porque te quiero? Te voy a quedar de tu vida No pienses de esta manera Pues dígete equivocada Seguiré luchando Para demostrarme que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Seguiré luchando Seguiré luchando Seguiré luchando Seguiré luchando